Bien, pues les voy a enseñar una técnica ancestral purépecha para prevenir el envejecimiento y se los voy a enseñar a continuación. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Laguna Larga, Michoacán. Ya tenía bastantes ganas de presentarles este hermoso lugar, pero bueno, miren, mejor me voy a callar y se los voy a presentar, así que acompáñenme. Laguna Larga, Michoacán es un parque ecoturístico que es muy característico por sus escenarios boscosos, por sus albercas de aguas termales y sobre todo por su impresionante laguna que, créanme, es todo un espectáculo admirarla. Para poder llegar a este destino decidí partir de la capital michoacana ya que se encuentra a tan solo una hora con 40 minutos. Bueno, primero lo primero, ¿cuántos van a cobrar el ingreso en Laguna Larga? Tiene un costo de 70 pesos y adentro tenemos la oportunidad de quedarnos a acampar. Tiene un costo de 160 pesos el camping. También está la opción de quedarnos en cualquier de estas cabañas que tiene un costo de los 500 pesos para dos personas que van hasta los 3 mil 500 pesos para nueve personas, es decir, no hay excusa para que no vengas con los cuates, la familia y adentro vamos a poder apreciar las albercas, todas las atracciones turísticas que ofrecen Laguna Larga. También tiene tiendas, tiene lo que son restaurantes, es decir, tiene todo para pasar un fin de semana agradable. Bueno, pues resulta que el agua de este lugar contiene bastantes minerales y el que más resalta es el azufre y por eso lleva el nombre de los azufres. Algo que sin duda tenemos que hacer aquí en Laguna Larga es recorrer toda la orilla de la laguna. De verdad es bastante hermoso estar aquí. Chequen nada más. De hecho les quiero compartir un dato bastante interesante. El color del agua la apreciamos verde a simple vista, pero el color se debe al reflejo de los pinos y porque en el agua crecen plantas acuáticas y algas, pero en realidad el agua es totalmente transparente. Miren, se los voy a mostrar. Entonces, la próxima vez que vengan aquí en Laguna Larga ya saben por qué el color del agua se ve color verde. Bueno amigos, pues terminamos de recorrer toda la orilla del lago. De hecho, nos vamos a percatar que no puedo rodear totalmente Laguna Larga, ya que tiene su límite tanto de este lado como del otro extremo. Así que, para que lo tomen en cuenta. Pero bueno, ya después de que terminamos de hacer esto, vamos a las albercas que ya hace falta. Vamos a cruzar ese pequeño puentecito que está ahí y de este lado también vamos a encontrar cenadores, zona de camping y también de aquel lado hay unas cabañitas, las que se van a apreciar. Bueno, procedimos el camino hacia las albercas. Vamos para allá. En Laguna Larga también vamos a poder hacer diferentes actividades como lo es el senderismo y por qué no, también está la posibilidad de rentar una canoa para disfrutar al máximo de su laguna. Listo, pues el camino para llegar a las albercas termales es este puentecito amarillo. Significa que ya estamos bastante cerca. Vamos a cruzarlo, vamos a subir unas cuantas escaleras y prácticamente vamos a llegar a las albercas termales que nos están esperando, así que mantenemos. Bien, y después de nuestro recorrido por toda Laguna Larga, Michoacán, decidimos cerrar con broche de oro en estas albercas de agua termal que créanme, la temperatura es bastante, bastante calientita y se lo recomiendo 100% si vienen y visitan Laguna Larga, Michoacán. Bien, pues yo decidí a hospedarme en un lugar que está relativamente cerca de Laguna Larga a 9 minutos y me encanta este lugar porque tiene un ambiente bastante tranquilo, es decir, si vienes en familia o en pareja, sin duda este lugar que te voy a presentar ahorita te va a encantar. Acompáñame. Bien, pues se trata de los Azufres Spa, el lugar donde me encuentro. Este lugar cuenta con cabañas bastante cómodas, cuenta con una zona de camping, cuenta con pequeños cenadores, si se quieren hacer acá una carnita asada o simplemente travese algo de comer o si no quieren preparar nada de comer, cuenta con un restaurante que de verdad la comida está bastante, bastante buena y lo que más me encanta de este lugar son sus pozas naturales que ahorita se las voy a presentar. Bien, pues les voy a enseñar una técnica ancestral purépecha para prevenir el envejecimiento y se las voy a enseñar a continuación. Sin duda los antiguos purépechas conocían las propiedades curativas de estos baños termales y yo a continuación te voy a explicar en unos sencillos pasos cómo aproveches al máximo este tratamiento 100% natural. Bien, lo primero que vamos a hacer es cubrirnos con este lodito todo nuestro cuerpo, es decir, brazos, piernas, torso, espalda. Vamos a cubrir lo más que podamos y por supuesto no hay que olvidar la cara. Una vez que ya estamos cubiertos de lodo, vamos a pasar hacia los cuartos de vapor, pero es importante que antes de ingresar a los cuartos de vapor estemos 100% secos, es decir, que todo el lodito se seque y ya que esté seco, como ahorita estoy yo, vamos a pasar a los cuartos de vapor. Aquí cada quien va a aguantar el tiempo que crea que es necesario, es decir, yo doré 10 minutos y después vamos a pasar a la poza de agua termal y con esto concluimos nuestro tratamiento 100% natural. Bien, pues ya estamos aquí en la poza natural, de verdad está increíble el paisaje y el clima, de verdad hacen un match bastante, bastante bueno y el agua está súper calentita. Bien, pues mientras disfruto de un hidromasaje natural, déjenme en los comentarios cuál de los tres pasos les agradó más. Bien, y ya después de un regaderazo finalizamos con un rico masaje, así que vamos a eso. Bueno, y ya después de ese rico masaje, ya hace bastante hambre, vámonos a desayunar al restaurante El Bosque, que tiene unos platillos bastante, bastante buenos. Bien, amigos, pues si quieren disfrutar lo mismo que acabo de hacer en este hermoso lugar, lo que tienen que hacer es irse a la cajita de descripción porque ahí les voy a dejar el contacto a los Azufres Spa y algo que me encanta de este lugar es que todo es 100% natural, es decir, desde que te pones el lodo, los cuartos de vapor son 100% naturales, todo, todo es natural y por eso me encanta venir aquí. Bien, amigos, pues hasta aquí el video de hoy, espero que hayan disfrutado tanto como yo, déjenme en la cajita de los comentarios qué fue lo que más disfrutaron y suscríbanse al canal porque voy a estar subiendo más contenido de este hermoso estado que es Michoacán. Nos vemos.